Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apocronado en el sopa de mi casa, vente, se está caliente Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo orientes Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Quiero entrar en un lugarito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me de pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime que nunca no veo en mi sitio y no puedo apagar Estoy muy alto de que me digan si no estás en liste no puedes pasar Solo entre a cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás Abarrotado, hay aforo limitado y ahora con esta esfera Y nos ha multado, se ha llevado la duda municipal Quiero entrar en un lugarito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me de pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime que nunca no veo en mi sitio y no puedo apagar Y ahora búscala del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en un lugarito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me de pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime que nunca no veo en mi sitio Quiero entrar en un lugarito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar